hola de nuevo amigos y compañeros de youtube en el primer lugar quiero dar las gracias por los 904 suscriptores que tengo yo a mi canal y en el segundo os quiero comentar una cosa sobre el último vídeo que he subido yo con la evolución de los rojos a las blancas bueno la mayoría de vosotros me has dicho cosas buenas y me decías que no hay que hacer caso a ninguno y la verdad que así es bueno en el mundo también hay gente que a lo mejor se quiere burlar de nosotros que tenemos canal te quiere ofender lo que hace lo que quieras que el final porque la mayoría si tengo 30 40 por ejemplo comentarios buenos positivos como se llaman por uno o por dos negativas entonces da igual da igual porque de momento voy a seguir y puede ser y lo que quieran y puede decir lo que quieran bueno ahora os quiero enseñar otra cosa porque no quiero hablar tanto el vídeo y no quiero hablar de las ofendas y esas cosas yo de momento solo quiero decir que de momento voy a seguir con mi canal que alguno no le gusta que no les gustan mis vídeos que no me gustan mis canarios que no lo miden y ya está y quiero repetir una cosa porque eso no me gusta porque hay algunos de vosotros y sabe quién me refiero porque te deja un comentario y ese chico o chica que no sé qué es me imagino que es chico sobre nombre que te deja un comentario te ofende un poco te dice unas palabras y luego te lo borran eso a mí no me gusta si quieres decir una cosa el comentario da igual que es malo que es bueno que son con las palabras bonitas con palabras feas déjalo ahí hombre pero tú lo dejo que te ofende un poco 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 te ofende te ofende un poco te ofende un poco te ofende un poco te ofende un poco eso no lo entiendo para que para que lo diga todo el mundo lo que dices pero bueno eso me da igual en fin que voy a seguir con el canal y quiero repetir de tantas veces he dicho de muchas veces no soy el mejor creador del mundo no tengo los mejores canarios del mundo como he dicho que buenos feos malos como son mis canarios yo estoy muy orgullosos yo estoy muy orgullosos y me siento muy muy orgullosos y me siento muy muy bien con ellos la verdad es que como he dicho de tantas veces si no te gusta el vídeo solo para para ofenderme o por decir otra cosa mejor no lo olvides y hasta que no pasa nada hay gente que le gusta mis canarios bueno entonces dejamos estos que me voy a poner nervioso y no quiero bueno a ver ahora ahora aquí como se puede ver de cuando he empezado el vídeo os tengo dos canarios para que lo veáis bueno os quiero preguntar si sabes que canarios son bueno me podéis repetir que no es no he oído a ver si es así voy a abrir un poco la puerta para que lo veáis mejor a ver si se puede ver este que es un intenso y el otro es un nevado bueno a ver si lo sabéis bueno que yo creo que la mayoría de vosotros os vais a decir que son rojos un rojo intenso y un rojo nevado son unos reproductores de este año que he criado yo con ellos pero no son rojos son rojos alas blancas bueno os quiero enseñar luego otra cosa porque esto cuando ha empezado a comer pigmentante a cambiar la pluma perdón ha comido pigmentante y mira como se ha puesto se ha puesto como un rojo normal y la verdad que son muy bonitos las alas que lo tenía normalmente la blanca que te lo tenía que tener mira como se ha puesto es igual como un rojo y aquí el nevado también lo mismo porque normalmente esto no se pigmenta pero si quieres pigmentarlo lo puedes pigmentar tranquilamente que no pasa nada bueno he quitado los cometeros para que se vea un poco mejor porque hay algunos que se sienta abajo y y así se ve mejor bueno voy a seguir un poco aparte de esto aquí tengo dos machos que son reproductores del 2016 aquí os tengo otros dos reproductores que uno como es del 2016 mira esto no ha comido nada de pasta normal solo pasta normal pasta maría y mira como está y es también reproductor del año pasado que he creado yo este año bueno aquí tengo también otro que esto es de hace dos años de 2015 si os acordáis que he subido yo un vídeo con dos parejas perdón que tenía cada una cinco pollos pichones eso es uno de ellos mira como están mira como están si se ve que se asusta un poco y ves como están esto normalmente no ha comido ninguno pigmentante estos dos este macho a este no le gusta bueno voy a dejarlo tranquilo para que no ocurra alguna cosa mala como se puede ver veáis esto no ha comido nada de pigmentante solo la pasta normal con los productos que hay y mira como está bueno esto tampoco solo tiene un poco alrededor de los ojos un poco de los rojos pero nada más mira como están y esto os enseño otra vez mira como están ya comido el pigmentante y el otro también bueno a mí no me importa que se han puesto rojos normal porque la línea la tienen en su cuerpo y la verdad es que cuando empiezas a crear eso como ha comido pigmentante cuando empiezas a crear con un mes antes yo siempre les pongo grit con carbón porque por si acaso si tiene algún pigmentante en su cuerpo el carbón se lo chupa y entonces ellos se quedan muy bien y pueden crear tranquilamente porque si lo dejáis que lo tengan en su cuerpo empieza a cimentar los pichones y no está bien porque entonces los pichones los pichones perdón no va a salir bien bueno no quiero alargar más el vídeo porque ya han pasado siete minutos y algo solo os quiero hacer un plano para que se vea los cuatro a ver si se puede ver y os voy a dejar bueno bueno amigos yo os quiero decir otra cosa muy importante que me imagino que todos lo sabéis que si te gusta el vídeo dale me gusta y no olvides a suscribirte a mi canal por ver más vídeos muchas gracias otra vez y un saludo cordial un saludo y no olvides